Estoy llamando esta orden a orden, esta junta a la orden para una junta especial el 25 de marzo 2021. El superintendente va a tomar lista. Sí, por chet. Marowski. Here. Member Garcia. Here. Member Villa. Here. Member Rhodes. Present. And Member Phillips. Present. Está tomando lista de todos los miembros presentes. Announcement. Bueno, tenemos anuncios y un comentario en referencia a los artículos que se van a platicar en una sesión cerrada. Creo que tenemos a cinco comentarios en vivo. Sí, presidente. Porche de eso es correcto. Yo veo cuatro de los comentaristas en línea y el primero es John Mayer. Perfecto, gracias. Mr. Meyers, I believe you're still on mute. Señor Meyers, usted sigue en mudo. So we're asking him to. Estamos pidiéndole que quite su micrófono de modo mudo. Sí. Pensan, tienes manera de quitarle el micrófono. We could come back. Bueno, podemos regresar y continuar con el siguiente. Erich Frans tenemos. Hola, miembros, creo que voy a tener tiempo alocado de John Mayer y de Jonathan Hayes. Pueden ustedes aprobar esto? Ah, entonces tienes otros dos individuos con casa y tú quieres también tomar su tiempo. Bueno, un total de seis minutos empieza. Ocupo nada más algunos. Súperidente Aguilar y miembros de la mesa directiva. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta noche quiero presentar un nuevo grupo, un estudiantes de S.C. U.S.D. para la educación e igual. Es una colección de organizada específicamente enfocada para los derechos de estudiantes en tiempo completo de estudiar en persona cinco días a la semana, tiempo completo, acuerdo con la ley y lo más rápido posible. Los estudiantes específicamente piden de que no adopten ningún acuerdo que sea a una clase de distancia de seis pies. Estudiantes van a porque esta restricción es arbitraria ahora y también vamos a pedir una junta específica para que regresen a cinco días a la semana. Estudiantes queremos darle las gracias a sus esfuerzos en los últimos días a esas condiciones tan retosas, pero como muchos padres han hablado en nuestras juntas y los niños empiezan, continúan a sufrir por efectos sociales, mentales de salud. Estudiantes, los estudiantes ahora están tratando de acumular esos casos de sufrimiento sin la escuela que rompen el corazón y el distrito es requerido de que cumplan sus requisitos bajo el la ley estatal y el modelo híbrido que sea nada más considerado. En ciertas ocasiones legalmente deben de abrir para instrucciones de cinco días a la semana de kinder al 12 y estamos pidiéndolos que por favor preparen para para planear y organizar esto, porque si no, esto nada más causa más confusión y destrés a la a la gente. Bajo las guías públicas del estado de California, el distrito solo hizo un atento de proveer seis pies de distancia entre maestros y estudiantes, pero en marzo este año, la corte de San Diego, el juez John Cynthia previnió que los distritos escolares enforzaran esto y también un espacio de cuatro pies en página 23 a 24 en las páginas de COVID-19 de California. Y su cuadro en respuesta a esta regla, el Departamento de California ha amendado esto a retirar ese requisito y los requisitos de seis pies. Ahora tenemos que avisar el distrito que máximo que tengan un máximo de espacio entre los maestros, personaje y escritorios y mantener un mínimo de tres pies entre esto es recomendado. El modelo híbrido que el distrito está ofreciendo, cual fue desarrollado con el Departamento de Salud de California, ya no tiene ese requisito legal para abrir las escuelas al grado más extendo. El distrito no debería de prevenir que los estudiantes tengan el deseo de volver a regresar simplemente porque algunas familias y algún personal quieren quedarse en casa. Legalmente, las pólizas deberían de imponerse y deberían de rearchivar un nuevo plan de seguridad que dé la notificación de intentar abrir las escuelas del kinder al doceavo completamente para el resto del año escolar 2021. No hay ninguna manera de que se mantengan cerradas de no proveer las instrucciones en persona. Ya llevamos meses y ciertos lugares han encontrado o han empezado tiempo completo. Ahora, la ley que está clara, el distrito debería de seguir. Una vez más, los estudiantes y las familias están fuertemente expresando de que hagan instrucciones en persona. Una vez más, le pedimos a la mesa directiva que, por favor, tengan una junta especial para el 29 de marzo la semana que viene para repasar este plan otra vez de cinco días a la semana de kinder al doceavo. Y muchas gracias por su consideración este día. Y también tenemos a tres otros comentarios en vivo. Sí, nuestra siguiente es María Lisa Envayo. Hola María, pienso que tu micrófono está en mudo. Bueno, hola, 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 yo estoy bien, yo nada más quiero dar mi tiempo, él ya lo leyó. Gracias. Gracias. Y nuestro último es Mon Cashmere. Hola, soy Mon Cashmere, ¿me escuchan? Sí, bueno, yo nada más quiero decir de que tengo un árbol de granadas. Para los que ustedes no saben, me encantan las granadas. Pero bueno, quiero decirle gracias a la mesa directiva. Pienso que están haciendo muy buen trabajo, empezando a cooperar con muchas parejas, traer de soluciones juntos. Yo nada más quiero decirles que quiero ver más de esto. Me estoy muy emocionado. Yo sé que hay muchas personas que sí quieren que la escuela esté abierta a los cinco días a la semana, pero hay diferentes retos y a mí me preocupa mantener el número tan grande de los estudiantes que quieren mantener a sus hijos en distancia larga. Así que lo que hagamos, yo espero que podamos abrir lo más pronto posible, pero también pienso que tiene que ser de una manera adecuada. Y lo último que ocupamos es más reputación negativa. Así que yo nada más diría, hay que seguir trabajando juntos como equipo, como equipo con nuestros vecinos, tratar de averiguar planes juntos, colaborar juntos para continuar. Así que yo creo que sí estamos haciendo progreso. Pienso que estamos en algo positivo. Sé que no tienen un trabajo fácil, pero como ustedes saben, los padres están en todos lados del espectro en que si quieren que se abra, como se se va a abrir, se va a abrir, etcétera. Y en realidad no hay una sola respuesta que va a tener a todos contentos. Así que yo nada más les animo a ustedes de que sigan trabajando con las parejas de labor para poder resolver estos problemas. Eso es lo que va a funcionar. Gracias. Gracias. Ese fue el último comentario. Sí, ese fue el último comentario. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra sesión. Los vemos allá. No, 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 no. No, no. Ok, perfecto. We're going to reconvene back into open session. vamos a reinvestir la en el sacramento city unified school district and the sacramento teachers association dated march 20 2021 to safely reopen schools to in person en una manera segura thank you president I'm going to turn this over to our staff to give an overview of such mou to our board as well as to our community and then of course open it up for discussion and public comment and there we go Vincent are you able to put the powerpoint up for us thank you sir good evening President Pritchett Board of Education I'm Raul Bozio in-house counsel walking through the memorandum of understanding that the district reached with SCTA on March 21st of the 25th of our schools to open the schools to open the schools in a safe way to also help with some of the members of the members of the CBO will discuss the fiscal impacts in the AB1200 disclosure and ratification and ratification and ratification and ratification okay so as an overview of the MOU key provisions there are extensive general safety protections as well as of the Quien tiene el lenguaje muy extenso en cuanto a la realidad de abrir las escuelas. En cuanto el modelo de la escuela en dos días y también el aprendizaje a distancia de los gratis de tres a sexto y también el estar contento de compartir también incluye el lenguaje que pueda permitir las personas reunirse en la próxima en las escuelas en las escuelas en la escuelas en la escuelas en la escuelas y también en la escuelas y en la escuelas en la escuelas y en la escuelas y en la escuelas y la escuelas de seguridad y una un bónus de tres días de preparación antes de la fecha de la escuela para para asistencia nueva y ya lo cual está disponible en las aulas incluyendo ayuda a la mayoría de los estudiantes que operen incluidos los dos en la escuelas y en la escuelas y en la escuelas y se pueden proporcionarnos para cada vez que haya más de 500 estudiantes y en la escuelas y en la escuelas y en la escuelas y en la escuelas la la escuelas a ahora que se van a las partes para una parte de de días para días especiales de clase también para el servicio de salud en los clases it would be discussed it may be possible for them to move from a two day in person model to a four day a week model and we have had some continued discussions on child development services and schedules and those have actually already taken place earlier this week next slide please the AB 1200 fiscal impact let's go ahead and pass the baton over to our CBO Rose Ramos who can discuss ramos hablar as in detalle de is about four point nine million dollars de sala as as the p as all the disclosures as required by a b twelve hundred you'll see them it y muestra todas las partes, lo que es todo lo que que las partes de. Y yo que podíamos tener un plan para poder dar libros o y esto así se puede. El sueldo de $750 es de $750 y para los de tecnología es de $750 y eso se habla de cómo se utiliza. Preguntas y respuestas. Creo que tenemos comentarios públicos. Tenemos nueve comentarios en vivo. Pero el primero es Chris Heard. La primera persona que va a hablar es Chris Heard. Señor Heard, I believe you are on mute. Señor Heard, creo que está apagada su opina. ¿Ahora me pueden oír? Quiero juntar mi tiempo con Claire Rice. ¿Hay algunos miembros aparte del señor Rice que pueden responder? No sé, la señora Rice. Así es, señora. Sí, ahora sí. Es una organización para cuidar los derechos constitucionales. Es una organización para que haya cinco días de escuela, cinco días a semana. Para todos los niños y todos los ciudadanos en el departamento. Es un grupo de padres que tienen enojados. Y a los niños y a los niños y a las escuelas de sacramento y comunidades. padres alrededor están de acuerdo con la educación clave. El viernes desde que el Instituto de Salud Pública ha publicado días que es para mí que es seguro. También es de la misma forma que está para ahora. A ver, ya, ya no es lo de seis, siete, siete. Tenemos que hacer es lo que sea el interés de estudiar. Hemos dado. Nuevo. Tienes. 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 Ups a femmes. Tienes. 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 Tienen. Tienes. Tiene. Tienes. 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 Tienes que. Tienes. Tienes que. Tienes. Tienes. Sí. Tienes. Tienes los médicos. para los niños y evidencia muestra a los niños que se puede cumplir con los medicamentos de la propia distancia. Public health sectors. Schools around the country y saben que en los campos de la escuela cientos de escuelas y distintos escolares han estado alrededor de la escuela en el país. Están trayendo a los niños cinco días más. La investigación muestra y la educación de las escuelas y la educación de las escuelas están reduciendo. Nuestros niños, en especial, sufrimos más de un año de extensión y isolación social, que ha resultado en un 31% aumento de los niños de los niños que presentan mental health... Es muy triste que… aparte de la carga emocional también es más superior es superior en el año 2020 39 escuelas en persona y desvets further widen the achievement gap between private and public schools between those students that have and those that do not we are for the education. Las escuelas están abiertas cinco días al matrimonio, más uno. No tiene sentido para niños y para los instructores y esto es un poco difícil. En el estado de California de las familias. Esto es muy difícil, es muy difícil coordinar. Hola, era lo que es un plan y vivir. Están a hacer el par. Y luego, pero realmente no están dando de acción es el que los niños y las personas comunicas es menos afortunadas y tienen que ahorrar que es difícil. Hay personas que por buenas razones no quieren mandar a los estudiantes. Pero es simplemente no puede ser a los estudiantes que desean regresar a full-time instrucción. SCUSD ha sido dado tens de millones de dólares en dinero de stimulus. Es hora de creatively poner ese dinero a buen uso para cumplir los necesarios de todos los estudiantes. Como Natomas Unified School District está haciendo con su nueva academia que está abierta en el otoño. Queremos ser muy claros con nuestros parejas que no abocamos para la instrucción de estar en persona. Queremos también las familias que beneficiarían de la instrucción de un full-time instrucción, 5 días después. Pero también queremos que pongan unas opciones buenas para los que quieren regresar a la escuela. Esa hay una colaboración que tiene que ser hecha mientras estén siguiendo las reglas y las leyes y tomando en el interés de todos los estudiantes. Primero le pedimos que por favor vuelvan a abrir las escuelas 5 días a la semana. Tiempo completo. Gracias. Nuestro siguiente orador es. Jill Olston. Bueno, gracias por darme la oportunidad de poder hablar. La señora Rice dijo muchas cosas muy buenas con mucho tiempo, elocuentemente con datos y hechos. Yo voy a tomar mi minuto nada más para apoyar eso. Soy una mamá de tres niños, dos en el distrito y uno en el kinder. Aprecio mucho de las parejas de labor y la escuela que hagan. Ha tomado decisiones para poder regresar a la escuela y entiendo que necesitamos que adoptar este plan para que no atracemos más el tiempo de que los niños regresen. Pero nos tenemos que asegurar de que el Departamento de Salud y el CDC tengan por lo menos tres pies de distancia para una medida de seguridad para volver a abrir las escuelas. Tenemos que seguir progresando, escuchar la ciencia y seguir lo que otros distritos han hecho para poder abrir como resultado de sus nuevas guías. Tenemos que acordarnos que este plan concurrente de híbrido es un modelaje para los privilegiados y no para hablar acerca del estrés que ya le va a agregar a los maestros que están trabajando tan duros. No es algo que le da servicio a los que están trabajando y que no tienen el lujo de poder reprogramar sus horarios para estar regresando después de tres horas. Nuestro encuesta no le preguntó a las familias por qué estaban dejando sus hijos en la escuela. Y así que esas razones son extremamente válidas. Si así tiene la habilidad de darle servicio al más estudiantes, pero opta nada más de reabrirlo con ciencia antigua. Entonces no estamos haciendo un servicio a los estudiantes que ya han perdido bastante. Yo sé que ustedes han dicho varias veces de que han fijado en otros distritos los planes que tienen. Por favor, fíjense con todos los otros distritos que han mantenido medidas de seguridad para poder abrir. Gracias. Siguiente orador será Kimberly. Hola, yo cedo mi tiempo a la señora Rice. Gracias de nada. Y yo creo que ese fue nuestro último orador. Marco Martínez, tú también cedes tu tiempo a la señora Rice. Sí, gracias. Lo aprecio. Entonces eso va a ser o fue nuestro último orador. Bueno, entonces lo abro a la discusión. ¿Quién le gustaría empezar? Gracias, presidente Pritchett. Yo tengo una pregunta acerca de las secciones en el en referencia a los comentarios que hemos estado escuchando y una otra vez acerca de los tres pies. Sé de que lo empezó desde noviembre y hemos visto que las autoridades de salud han aumentado esto. En la sección uno, parte a número tres, dice que todas las revisiones y actualizaciones para seguir las medidas de seguridad, etcétera. Esencialmente está diciendo que si las partes están de acuerdo para poder adquirir esto. Mi pregunta entonces para personales y las negociaciones ya empezaron. No hay manera de o no hay manera de cambiar los tres pies sin un acuerdo negociado. Gracias por miembro de la mesa directiva. Bueno, las partes sí hablaron acerca de los nuevos guías del CDC que salieron la semana pasada y no pudieron llegar a un acuerdo con cambiar las provisiones del MOU relevantes a los tres pies. Esa provisión es lo que estábamos refiriéndonos en la en el PowerPoint, donde le permite a las personas que te reconvenir y tener más discusiones acerca de cualquier cambio a las guías y a las prácticas, tales como los tres pies que han mencionado. Con las ramificaciones de este acuerdo y el distrito y las partes no podemos perseguir eso y para hablar de ellas con más discusión, con otros cambios potenciales. Bueno, gracias por compartir eso. Es difícil de escuchar de que no se pueda llegar a una negociación y yo creo que nada más le quiero dar las gracias a los comentaristas por compartir esta información esencial. El cambio de los tres pies tiene mucho para los estudiantes y que las cosas sean disponibles para ellos como en Sac City. Entonces yo creo de que le preguntaría a los demás. Hay algo más para el distrito de poder extender el tiempo ofrecido para el verano. Superintenden superintenden intendente. Tu pregunta puedes hacer tu pregunta otra vez? No te entendí exactamente el distrito se está fijando a poder hablar acerca de estas conversaciones otra vez antes de que empiece el verano. Hay un plan de expander antes del verano. Bueno, yo pienso que en realidad es lo mismo o una respuesta similar a la pregunta anterior que en realidad. Todo depende del espacio, el problema del espacio de los tres pies. Todo depende de la cantidad de estudiantes que han indicado o que van a regresar. Y yo nada más diría o que el proceso que se tiene que seguir. Y si esa es la dirección hacia donde va el distrito y el superintendente, entonces vamos a perseguir eso. Yo nada más quería contestar esa pregunta para decir claro que creo yo que es viable de tener esa sección del MOU que hemos hablado. Sí, absolutamente. Ahora, si algo se pudiera implementar, también va a depender de esas discusiones. Y claro que nosotros vamos a querer escuchar de esto basado en la discusión del día de hoy. Los comentarios que hemos escuchado del público. Donde de hacia donde hacia qué dirección queremos ir después de aquí. Bueno, gracias. Ahora voy a cerrar con un comentario rápido que es esta junta que estamos teniendo ahorita. Es algo que muchas familias estudiantes han estado esperando ya por meses y ya todos estamos muy agradecidos por todo esto. Muchos de nosotros tenemos inquietudes de la gente que va a regresar. Con las circunstancias que han estado presentes como mediodía, dos veces a la semana. Y a pesar de que me da gusto de tener parejas de negociamiento, yo sé de que es doloroso también y no puedo ni me imagino cómo estuvieron las juntas en esos cuartos, pero. Quizás es muy poco, muy tarde, no? Gracias. Alguna a otro miembro de la mesa directiva. Bueno, yo voy a hablar por aquellos de que lo quieren en inglés sencillo y eso es de que no podemos confirmar hasta que tengamos un amor y cuando tengamos un acuerdo, entonces ya lo podemos platicar. Todas esas cosas que queremos cambiar y estamos tratando de a trabajar para tener esos cinco días a la semana, menos espacio de los entre escritorios para poder hacer que estas discusiones sucedan. Necesitamos un acuerdo primero y ese acuerdo es el amor. Así que yo nada más me quiero asegurar que para los que están escuchando que tengamos un entendimiento muy claro de que no podemos hacer nada hasta que tengamos un acuerdo. Si no tenemos una ramificación de esto. Entonces. Entonces básicamente nos estamos poniendo en juego de poder regresar y posiblemente cambiar las fechas de inicio. Yo no creo que eso es algo que debería de suceder, pero necesitamos que tener un acuerdo. Ese acuerdo se le llama emo y antes de poder regresar a negociar las diferentes fechas. Espero de que eso sea justo. Espero que todos entiendan esto y espero que la mesa directiva también lo ramifique. Bueno, gracias, miembra Phillips. Yo nada más quiero decir rápidamente gracias a miembra Phillips por haber dicho eso, porque yo quería hacer eso también, dar la aclaración de lo que estamos haciendo tan tarde y me quiero asegurar también de que darle las gracias a todos los padres que nos continúan mandando mensajes, comentarios públicos, texto o llamadas. Esas son las conversaciones que necesitamos que estar teniendo y nosotros tenemos que escucharlas. Yo soy también una madre y yo sé que esto sin todas muchas familias han sido impactadas, no nada más ciertas familias, ciertas áreas nos impacta a todos. Así que me aprecio que todos estén continuando a hablar de esto. No paren de hablar. Gracias. Yo también iba a decir lo mismo. Gracias a todos los padres que han llamado. Yo tengo un par de preguntas. Creo que me puedes dar un poquito de historial. Cuánto tiempo le toma para llegar a este? A esto. Bueno, como todo, quizás es más complicado en términos de describir, pero. Las partes cuando cuando las diferentes partes se juntaron primera vez para el 26 de febrero, específicamente para abrir acerca de abrir las escuelas, fue una negociación que ya ya se llevaba por meses y llegó hasta ese punto. Más o menos tratando de estar de acuerdo específicamente con servicios en persona. Se acuerdan ustedes de esa evaluación de educación especial? Se emocionó que se alcanzó más o menos en más o menos a ese tiempo. Muchas de esas discusiones que tomaron lugar en esas negociaciones tuvo que ver con los protocolos de seguridad y salud a la filtración y todo eso. Básicamente todo se transferió a en una sola palabra para el proxy de las negociaciones y con eso. Varios acuerdos que se hicieron para esas discusiones en esas evaluaciones y las partes luego se fueron a hablar específicamente acerca de el modelo de abrir los planes de febrero. Gracias, señor Paseo. Y para aclarar, yo creo que todos queremos trabajar hacia llegar a esos cinco días y tener la escuela a tiempo completo. Yo no creo que hay uno de nosotros que está en desacuerdo con eso. Yo nada más quiero tomar el tiempo y darle las gracias a todos porque tenemos en desacuerdos. Y es normal detenerlo antes de las discusiones de poder tener más escritorios dentro del salón. Y yo creo otra pregunta sería. Señor, vos Dios nos hace saber, pero no hemos ramificado un desacuerdo esta noche. ¿Cómo fuera? ¿Llegarían los niños a abril a la escuela? ¿El 9 o el 8? No me acuerdo cuál es la fecha. Bueno, no te pudiera decir exactamente qué es lo que va a suceder en referencia a eso. Claro que te puedo dar una fecha en cuando las diferentes partes pueden regresar a la mesa de negociaciones y empezar a platicar eso de los diferentes artículos una vez más para poder llegar a un acuerdo. Yo pensé que esa iba a ser tu respuesta. Entonces, mi siguiente pregunta es cuánto tiempo toma esto, no? Por lo regular, un mes para llegar. Sí, más o menos, no? Porque me imagino que hay otras cosas que toman aparte también. Y con esto, entonces yo diría que necesitamos que ramificar este desacuerdo y dar una dirección para el equipo. Gracias a todos por llegar a este punto. A este punto, yo sé que ha sido muy difícil en el distrito, pero... ...a este punto, yo creo que no olviden de que lleváramos a nuestros hijos de las salones de clase, pero... ...no yo entiendo que para poder llevar a esta tienda, tenemos que hacer... no es usted sabe esto es un compromiso en la información cuando cuando no esté el módulo pero también hay provisiones que nos pueden nos permiten continuaciones en puntos inconsistentes con la manera en que la información está llevando a cabo y esto está constantemente cambiando y no espero que haya una a un acuerdo a la importancia de estas reuniones y de trabajar en esos cambios relativos en lo que está en las guías del departamento de ese peste y el condado el condado está y las guías que incluyendo la distancia en la de clase con la meta de que los días pueden y puedan llegar a tener un instrucción de clase cuando pasa eso no lo sé pero ciertamente quería compartir este también en algo que yo no sé que un tiempo razonable para poder recibir noticias de las del equipo de negociaciones en cuanto a que va a ser el resultado de esa reunión de una de una manera de cuando cuando para él lo que queda de este año escolar en una semana más pero a la misma vez es si estos cambios se pasan necesitamos asegurarnos que los padres tengan esta información lo más pronto posible entonces para que ellos puedan hacer una decisión basada en sus de este referencia de reunión de este acuerdo con la dirección de los miembros de la junta y los problemas que todavía en cosas de los asuntos de los conflictos en las últimas guías no necesitan más claridad y también asegúrense que haya una fecha yo no sé cuánto es una tiempo razonable dos semanas tres semanas yo solamente quiero asegurarme que la capacidad de una manera única de la capacidad de una de la sociedad que no es una fecha de la energía y otra reunión en una fecha en que podamos puedan hacer con una actualidad yo de que la junta estaba muy comprometida y estaba esto y alcanzaremos la fecha de reacertura Estaríamos contentos de poder hacer lo mismo con esto, dependiendo de cómo, de cómo, de cómo se reporte y podemos tener otra reunión en el 22 para proveer acciones de esos dos tipos de esas dos reuniones. Podría empezar, diría yo, haber empezado a presentar, ahorita está en las cosas, ella no quiere retractar su posición. No está. No está en la segunda. La segunda. Yo sé que había otras manos para mí, pero necesitamos. Con estas preguntas antes de poder hablar con los demás. Petición para pedir para en la mesa quería yo los grupos. Am I correcto, Dulcinea Raúl? Dulcinea Raúl. Presidente Pritchett, I would like to hear the rest of my colleagues' statement. Me gustaría escuchar con mis colegas. Yo sé que hay. Yo. En la mesa. Cuando hay una petición. En la mesa. 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 Tenemos que votar. ¿Correcto Raúl? Esto es. Esto es. Esto es. Solamente me quiero. ¿Quieres? 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 Después de la discusión puede… hacer para votar si les gustaría. Entonces quieren que la señora retire su vuelta a reponer la mesa después de venir. Yo pensé. Voy a. Porque voy a pedir mi modificación para que continúe con la con la. Ok, bueno, thank you. Ok, so I'm sorry. I didn't see whose hand up is first. I thought it was member Morawski. No sé quién estaba primero, pero creo que usted tenía su mano. Yeah. Member Morawski first? Sí, señor Morawski primero, y luego yo. Ok. De acuerdo. Thank you. I also just. I appreciate the continued discussion. Yo también quiero continuar de. What's the. What's the question? Quería que la señora García terminara sus preguntas. I did have a cup. Yeah. I did have a couple of. Yeah, I did have a couple of questions. I do. 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 Sí, entonces voy a esperar un minuto. Sí, esa reunión en cuanto al de infantil se hizo el lunes. Hay varios detalles. Hay particulares en cuanto a los programas, cómo podría trabajar esta institución. Estamos entrando en el proceso de confirmar que estamos de acuerdo con algunos detalles. Hay unos pocos detalles. Había una opinión separada para ese asunto. Tenemos que evaluar si se necesitan, a ver si no hay componentes monetarios en cuanto a eso. Entonces, tenemos que conformar con esos horarios para hacer 12 grados en cuanto a algunos programas particulares que se están ofreciendo. Sí, eso fue mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Mi miembro Morsky. Gracias. Bueno, primero, quiero agradecer a todos que han estado duros en este acuerdo. Cada año. Siempre que vamos a comprar un tránsito de escuela, estoy contenta de decir que hicimos esto esta semana. Estamos muy emocionados de que estamos de que los padres están emocionados. Hay muchos que están haciendo de todos estos. Personas han hecho un trabajo de intentar todo para este año con lo de todo. Estoy preparada para apoyar lo que les tengo hoy. Yo sé que un poco de tiempo. En este módulo es posible. Tendremos que incertidumbre. Tendríamos que no tener un tiempo para empezar. Pero, antes de este año, teníamos mucho caos. Tendremos que el aprendizaje de distancia. Sé que el distrito trató de no hacer eso. Yo sé que la. Yo sé que no tenía un módulo y teníamos ese caos. Y no podemos tener un módulo para repetir. Yo pienso que podemos. Te agradecimiento en una. En este módulo. En el. Te quiero. Y la calidad de la. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. No te quiero. Te quiero. Te quiero. para la importancia de regresar y van a ir los de que la estamos desplazables. I think we have a lot of us recognize that there's a lot of things that have been lucid. This will allow. In many cases, all or most or all of our students who want to go back and I just wanted to be really, really clear about the end. It's a lot of our teachers It's a lot of our teachers want to see their housing class. I want to see the work. And I just wanted to be really clear about the end. The end. And the end. tiene al día de california y 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 a la mesa a a una reunión a las tías y a los a los a los a los que todos padres quieren llevar los niños a las a las de clases yo y una de las de tecnología la última y no tenemos y y o sea miembros de a tienen un libro estado y y y y y y en un y y y regresar a la 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 de donde vamos a mantener y y y y y es un poquito fuerte de tema pero pero exponer esto muchas gracias y puedo revisar solamente porque hemos hablado de eso yo quería hacer una que a nuestra junta y la comunidad nos ha permitido poder encargarnos unos de la en problemas la nunca sugería el día de hoy con esta tecnología nueva con los estudiantes personal y todos que sea un resultado de un plan de cinco años estratégico tecnológico ya que seamos de uno a uno en algunos casos de dos a uno en el curso de un año nuestro reto es que conforme estamos pensando en estos nuevos índices vamos a decir por ejemplo nos encantaría dar a un niño de cuarto año de primaria una computadora y que lo podemos refrescar cuando llegamos a decir es algo que quisiéramos hacer no tenemos estos fondos para poder asegurar que eso va a ser un hecho y estamos pensando en cómo es que podemos cumplir con eso el día de hoy algo que demuestra el valor de eso y que estemos preparados para el tiempo de cuando esas computadoras tengan que ser refrescadas o actualmente no tenemos esas instrucciones ahorita pero si estamos pensando en cómo asegurarnos de hacer esas cosas o tomar esas cosas en consideración ya porque esas computadoras ya no van a ser de uso en algunos años de aquí así de que esto no es parte de una estrategia de plazo largo que vamos a tener que regresar a la mesa y platicar de esto otra vez creo bueno rápidamente quiero darle las gracias al señor bolso del superintendente de la presentación del día de hoy muy buenas respuestas y yo creo que para aquellos de nosotros que hemos estado hablando de él de las temas hay muchas cosas que se han estado negociando y cómo es el proceso que nos lleva o que nos dirige hacia allá y espero de que después del descanso de primavera podamos platicar un poquito más de esas cosas de las cosas que han sido recomendadas y tener o incorporar eso en nuestras juntas de mesa directiva indicaciones y nada más quiero aclarar yo de mi parte hay muchas frustraciones en la votación de preferencia yo creo que hoy eso viene como un beneficio porque yo supe desde el momento que se puso el emo y hubo iba a ser un ramificado entonces estar aquí yo estoy votando no no porque no quiera regresar a la escuela en persona o no porque no quiero cooperar yo sí voy a estar regresando el 22 de abril ojalá y ojalá y dios quiera pero estoy emocionado por este muy tentativamente pero también quiero que tener mi yo quiero básicamente decir en ese momento que hay muchas cosas que tienen que cambiar y hay muchas cosas que está atrás nuestro tiempo trabajo una parte grande de de trabajar aplicando las ciencias no de ayer pero estoy emocionado de ver que más nuestro personal puede llegar a alcanzar en las siguientes días así que gracias gracias miembros y muy bien dicho hay alguna otra discusión antes de pedir la moción bueno quiero aclarar que con esta moción mi esperanza es también de dar una recomendación al superintendente y a su personal acerca de qué iguales de cuáles van a hacer los siguientes pasos esto puede ser parte de la moción pero tengo el entendido de que los miembros de la mesa directiva la mayoría la recomendación sería de aprobar la recomendación y confirmar con la intención del plan de dar más días cinco días de la semana en el salón con escritorios de tres pies eso es correcto miembros por el sí y también agregar una línea de tiempo que es para la siguiente junta pudiéramos tener una actualización una no decisión pero una actualización por lo menos para la siguiente junta puede incluir una decisión nos encantaría tener una decisión pero no hay una garantía puede incluir la decisión yo creo que es importante de que la decisión que sea nuestros padres tienen que saber bueno muy bien está claro sí y yo nada más quería de preguntar en términos de más aclaración que nosotros vamos a incluir que la siguiente junta tengamos el artículo y una actualización en este tema de tener más dirección de decisión etcétera pero eso sería parte de lo que vamos a estar hablando cada vez que veamos una vez más tomar decisión o tomar un tipo de acción dependiendo de eso lo vamos a hacer con la dirección de los miembros de la mesa directiva y nada más para la comunidad información de la comunidad el proceso es de que nosotros tenemos que ramificar este emo yo esta noche y que es city también lo haga correcto es correcto bueno que nada más me quería asegurar de decir eso muy bien entonces miembro garcía quieres regresar a tu moción si voy a poner la emoción fuera de pausa la pongo en la mesa otra vez para continuar con el emo yo ramificar el emo yo con la dirección hacia los miembros y hablar de las inconsistencias y hablar de los cambios y con las reglas del cdc el cdph y quizás sac el condado sac y los cambios especialmente como se relaciona con la distancia dentro de los salones los tres pies en lugar de los seis pies y que potencialmente esto nos lleve a días adicionales en el salón de instrucción y que lo tengamos para la siguiente me junta que va a ser el 8 de abril muy bien tengo una moción y una secundaria un apoyo secundario alguna pregunta en referencia de la moción bueno ahora con esto su algún voto de preferencia no miembro pritchett sí miembro moronski sí miembro hay miembro garcía sí miembro villa sí miembro rhodes sí y miembro phillips sí perfecto bueno buena suerte a todos sé que hay a eso ha sido mucho trabajo así que gracias a todos y yo sé que hay más trabajo todavía así que gracias una vez más con esto y tenemos quieres tú empezar claro yo sé de que en el pasado este es esta mesa ha tenido un antecedente una placita aplazamiento bueno eso lo haremos en la siguiente junta bueno está bien entonces que todos tengan una muy buena un muy bueno descanso de primavera así que todos los que estén de acuerdo digan hay hay gracias a todos que tengan un buen día es que tengan buen día de buen temporada de Pascua